La exoneración del IVA a la hotelería, el descuento de 9 puntos en gastronomía y alquileres de auto y la exoneración del pago de IRPF a los alquileres son consideradas por la Asociación Turística de Colonia insuficientes. Estas medidas no alcanzan a satisfacer las necesidades del sector, pero creemos que en este ámbito hay que seguir trabajando, seguir dialogando, aceptar las medidas que se tomaron, como te decía antes, de buena manera, porque en alguna medida van a ayudar al sector. Y empezar a trabajar en lo que falta de cara al futuro, fundamentalmente viendo cuáles son las empresas que se van a poder sostener en este esquema y cuáles son las que no. La Asociación Turística de Colonia entiende que las medidas apuntan a incentivar la llegada de turistas y el consumo. Valoran el descuento de 8.000 pesos de aportes patronales por la incorporación de personal, pero sostienen que faltan medidas de liquidez. Creemos sí que, por ejemplo, la medida de ayuda de los 8.000 pesos de ayuda va a ser importante respecto de la gente que se encuentra en seguro parcial para ser reincorporada en forma total. Ahí puede haber un mecanismo de incentivo. Y después, bueno, habrá que ver algunas medidas nuevas. El IVA también es otra medida que, de alguna manera, celebramos con buena llegada. Y después la de liquidez, que son las que faltan implementar. Las medidas de liquidez no están claras como van a ser implementadas, pero sí creemos que hay un mecanismo y una mesa de diálogo para poder lograrlas. Si bien está claro que el turismo interno no mantendrá los niveles de ocupación y consumo en el departamento que tendría con turismo argentino, para las empresas que continúen abiertas con estas reglas de juego, será todo un desafío captar turistas uruguayos. Colonia va a armar una propuesta de destino de cara al verano. Nosotros creemos que tenemos que trabajar el tema región, contar que Colonia Región está dispuesta a recibir al turismo interno y contar de qué manera lo vamos a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer de acá al futuro. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acá al turismo interno?